La segunda, la policía Bueno hermano, mejor dejemos, total la noche se terminó Acortemos nomás el vino, que si se alarga no acaba más Hasta el turno del sol, vende el cielo en el corazón, nos vende fuego Para que seguirles pegando, si el desparejo se terminó Ay, da, la, la, lanzando, como apagarnos la quemación Pero bueno, yo tomo el suerte para cantar bien fiel y suerte Alza la guitarra armado, y alza tu estrella coplera La noche quedó muy lejos, entre la azul volvareda De meñaño, si quiere el brazo, que ahora nos vamos, cuesta abajo Menta hermano, tome su vino, yo no lo apuro, me está nomás Y de verlo pinta el flauto y haciendo amaguez para cantar Después vamos porque la copla cumple y tal y agranda la boca Si parece que esta es la última vez que vamos a andar los dos Por la forma en que os pude, compañerito vas hoy en canción Pero duele un rato por suerte, una copla que la nombre Alza la guitarra armado, y alza tu estrella coplera La noche quedó muy lejos, entre la azul volvareda De meñaño, si quiere el brazo, que ahora nos vamos, cuesta abajo ¡Gracias!